Hola, familias de Sequoia Mestrocha, aquí de nuevo con todos ustedes. Quería darles una poca información para las familias del grado 12, especialmente para los estudiantes que quisieran o planean ir al colegio comunitario. Este mes de febrero que viene vamos a tener muchos eventos en relación al colegio comunitario y quería nomás avisarles de uno muy importante que es la noche de colegios comunitarios para familias y estudiantes que quisieran asistir y estar presente virtualmente. Va a ser el jueves 4 de febrero de las 7 a 8 y media de la noche y quería darles la información donde pueden encontrar los enlaces de Zoom para poder estar ahí con nosotros. Vamos a tener una sesión en inglés y otra en español para los estudiantes y familias que tienen preferencia. Si están en el sitio web de Sequoia, van a bajar aquí a donde dice Upcoming Events en el calendario y van a seleccionar View Full Calendar y pueden cambiar a febrero y aquí les van los enlaces o donde pueden encontrar la información para los enlaces para poder estar presente con nosotros. Si hacen clic en el 4 de febrero, aquí van a ver el enlace para Junta en Español y el enlace para Junta en Inglés. Si nomás hacen clic en la hora que va a empezar, que es a las 7 de la noche para todos ustedes que quisieran atender. Como les digo, es para familias y estudiantes del grado 12, específicamente los que van o planean ir al colegio comunitario que sería Cañada, Skyline, Foothill College, Colegio de San Mateo, todos esos que son locales. Pues solo más quería darles esa información para que puedan agarrar los enlaces. Ok, gracias.